¡Qué silencio! Para mí, papi. ¡Qué silencio! ¡Montón de papi! Está arriba todo el rato. ¡Qué heli, qué heli, qué heli! Es difícil eso, es difícil. Pero ¿cómo hace eso? No lo sé. No, 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 no. A ver, ¿cuál de los papás lo hace? Ninguno. Pero bueno, pero qué barbaridad más grande.